Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística Minito de Jerez. ¿Con quién hablo? Con Mario. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Qué le parece que el calzoncillo en sueco y finlandés se diga escondinavo? Ni sabía que se llamaba así, tal vez. ¿Y qué le parece el nombre? Pues muy apropiado. Desde luego mejor imposible. Muy bien, lo apunto. ¿Qué le parece que desde la torre más alta de Toronto se vea torontontero? Porque, pues, no sé, me parece bien. ¿Usted si va a Toronto se va a subir a la torre alguna vez? Por supuesto, habrá que ver torontontero. ¿Qué le parece que el mar tenga mucha espuma porque la sirenita es Ariel? Pues me parece perfecto. Usted se había dado cuenta ya de ese detalle, ¿no? De que había mucha espuma. No había caído en ello, pero bueno, puede ser una buena razón. ¿Qué le parece que los médicos hayan aconsejado abanicarse con un serrucho porque el aire de la sierra es más fresco? Pues, hombre, puede ser un poquito peligroso, pero bueno, es mejor estar. ¿Qué le parece que los astronautas hayan reconocido que nunca van a tener novia porque necesitan su espacio? Uf, esto son unas preguntas de la marinera. Pues eso, si tienen su espacio, no podrán tener nunca novia. Que no se la echen directamente, ¿no? Exactamente. Una novia un día, otra novia otro día y así. Muy bien, lo apunto. Y ya por último, Mario, ¿qué le parece que el gobierno haya aconsejado abrir la nevera muy despacio y sin hacer ruido porque el zumo está concentrado? Pues nada, a mí todo lo que diga el gobierno ya no me parece nada. ¿Ni siquiera lo del zumo? Nada, ni lo del zumo. O sea, a usted le da igual que el zumo se desconcentre en un momento dado, ¿no? Sí, 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 ya me da igual. Es porque lo dice el gobierno, entonces ya no les hago caso directamente. Fenomenal, Mario. Ya por último, ¿me puede decir qué tal se lo ha pasado en esta encuesta del 1 al 10? Un 15.000, por supuesto. La encuesta absurda de Cadena 100. ¡Ay, Mario y el resto! No, no, no. Gracias.